Señora ministra, Loretta Ortiz Salf, sirve pasar al frente. Loretta Ortiz fue investida como ministra de la Suprema Corte con el compromiso de independencia, imparcialidad y autonomía. En sesión solemne se le impuso la toga magisterial y afirmó que será una jueza garantista y protectora de los derechos humanos. Reitero hoy ante ustedes aquellos compromisos que públicamente asumí al sostener mi aspiración de integrar esta Suprema Corte. Ejercer mi función con empatía a las necesidades contemporáneas de la sociedad mexicana y con cercanía a la ciudadanía. Con la llegada de la ministra Ortiz, el tribunal pleno estará integrado por primera vez por cuatro mujeres, lo cual fue calificado por la presidencia como un momento histórico. Estoy seguro de que su integración a este tribunal pleno y a la sala la cual está adscrita redundará en beneficio para la justicia de nuestro país. El ministro Alfredo Gutiérrez destacó la importancia de la independencia y la paridad al interior de la Corte. Un tribunal constitucional debe definir, respetar y garantizar los alcances y límites de la Constitución desde la Constitución y nunca sujetar sus decisiones a los vientos políticos. Loretta Ortiz quedará adscrita a la segunda sala y entre los asuntos que deberá resolver figuran la reforma eléctrica, la revocación de mandato y los salarios máximos de funcionarios públicos. Mucho éxito señora ministra, en beneficio de usted y sobre todo en beneficio del país. Juan Pablo Reyes, Fuerza Informativa Azteca.